Hace unos pocos días atrás alguien me consultó cómo era el sabor de la carne madurada y la verdad que no sube respuesta porque no tengo idea no sé nunca la he probado no sé qué se trata la he visto pero no la he tenido la oportunidad así que con Alberto hemos venido a preguntarle a usted hola roco buenos días buenos días a todos mira la carne madurada es la misma carne regional de primera calidad con muy buena cobertura de grasa se ingresa en estos equipos que son refrigeradores pero con ciertas características técnicas que permiten que la carne esté entre 23 hasta cuatro semanas al interior y que hace se deshidrata en forma progresiva moderadamente incrementando el sabor de la carne y también ganando menor mejor terneza es decir se ablanda aumenta el sabor producto de la deshidratación porque pierde agua en el fondo es una técnica muy antigua pero con hecha con equipo un campo moderno donde nosotros logramos mejorar el sabor a la carne pero no de manera artificial sin ningún aliño volación del campo exactamente esto es como una carnicera antigua pero con aire controlado con humedad controlada con temperatura controlada entonces sí esto es sólo para la parrilla parrilla gas parrilla carbón leña porque necesita tener una cocción lo más rápida posible porque ya como perdió agua no puede estar mucho tiempo en cocción y aparte es un corte para degustarlo en en grupo en amigos en parrilla es para darse un un pequeño gusto y poder comparar una carne normal digamos con con siete días después de una vez desfaenada a una carne con 21 días o con 30 días o incluso con más depende el gusto donde el sabor realmente cambia y mejora ostensiblemente bueno y esta carne usted dice 20 25 días yo vengo seleccionó cómo lo hago lo que dice reservado para dar señor exactamente claro porque la idea es que tú puedas programar este evento también puedes venir y comprar lo que hay disponible pero si tú viene y te gusta algo está disponible lo reservamos y logras venir ese día te lo cortamos ese día se pesa y te lo lleva entonces si tú puedes incluso ir viendo la evolución ves que venga la carnicería va viendo cómo va cambiando de color y de digamos color exterior porque tú al cortarlo acá se ve un poco oscuro es pero todo el cortarlo inmediatamente queda rojo rojo no brillante sino un rojo distinto que es producto de esa transformación de la carne en condiciones controladas que apuntan a un producto diferente por un precio diferente también sí sí hay que pagar en el fondo lo que nos estamos haciendo nosotros hoy día para aprender para poder masificar esto también es simplemente cobrar lo que el equipo el producto pierde en peso ya no estamos jugando por el servicio madurar solamente estamos rescatando la diferencia precio que que se produce producto de la deshidratación deshidratación o sea nos aclaró bastante el tema pero ahora aquí estamos disponibles para que los clientes vengan pregunten y puedan hacer cualquier consulta está sonando la alarma exactamente claro no estos equipos claro tiene una alarma y la verdad que es la última tecnología disponible para morar carne en forma pequeña digamos en con pequeñas cantidades esto puede estar aquí en un restaurante e incluso hay gente que lo ha comprado para su casa ya no no esas cosas se puede pero la verdad que pierde un poco el objetivo y sería muy caro más caro todavía entonces la idea estos son el la el tomas hot que es la chuleta del homo vetado el entrecot que es un clásico y la chuleta del homo liso esos son los tres cortes que nosotros recomendamos madurar bueno don alberto rosales muchas gracias porque el que no sabe sabe y el que no pregunta ya pues cualquier cosa que estamos disponibles y cuando a invitar entonces a comer uno vamos a hacer una degustación bueno nos despedimos de carnicería puensaría despedimos de carnicería